Hola a todos y bienvenidos un día más al canal El día de hoy vamos a estar realizando este diseño de uñas en amarillo Y lo voy a estar realizando en colaboración con mis amigas del grupo NailTube Así que a continuación os presento sus propuestas Y si os gustan no os olvidéis de pasaros por sus canales para ver sus vídeos María del canal Uñas Lápiz Lázuli Brenda del canal Entre Esmaltes Carito del canal Carito Yañez Y por último Jenny de la Jenny 21 Nails Y los materiales que voy a estar utilizando son La placa BP-A01 Flower Tango de Bonpreti Estampador transparente Tarjeta Crapper Un top coat efecto gel Esmalte de colores amarillo, blanco y verde Esmalte glitter amarillo y negro especial para estampar de CAD Y comenzamos esta manicura aplicando dos capas de este esmalte amarillo de Kiko Milano En el dedo índice y el dedo del medio Y a continuación aplicamos otras dos capas de este esmalte blanco translúcido de Kiko Milano En el resto de uñas Este esmalte es translúcido porque es especial para manicura francesa Y de la placa Flower Tango 01 de Bonpreti Vamos a estar recogiendo este diseño de flores A continuación voy a estar rellenando el diseño con algunos esmaltes de colores Primero utilizaré este esmalte verde para las hojas Y utilizando el mismo esmalte amarillo que hemos aplicado en nuestras uñas Lo vamos a utilizar para colorear las flores Una vez que el diseño esté completamente seco Podemos pasarlo directamente a las uñas con ayuda del estampador Y para dar un toque de brillo en nuestras uñas de color liso Voy a estar aplicando este esmalte glitter de Astra My Light en las uñas amarillas Por último aplicamos nuestro toque favorito En este caso yo estoy utilizando el efecto gel de Orly Y ya tenemos lista nuestra manicura Y recordad que si os ha gustado alguno de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo Os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis de pasar por los canales de las otras chicas Déjame saber en los comentarios que os ha parecido el diseño Like si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!